Inseguridad, confianza, conflicto, persistencia, resentimiento, perdón, rencor, amor, separación, restauración. Las circunstancias no determinan tu realidad. En cada momento difícil siempre hay una salida, la de aquel que determina y cambia el destino de tu familia. Conócelo. Más que vencedores, una iglesia viva en Cristo Jesús. Por siempre te adoraré, por siempre te encantaré con Jesús. Por siempre te desentiré, por siempre te adoraré. Por siempre te encantaré, por siempre te adoraré. Ecclesiastes 4.4 dice, He visto a sí mismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Y esto es cierto. Cuando alguien prospera, es bendecido por Dios. En cualquiera de su vida, una buena familia, un buen vehículo, un buen ministerio, provisión para llevar adelante una visión, no va a faltar quien critique, quien juzgue. No va a faltar gente que envidie. Y para esa gente es todo aflicción de espíritu. ¿Por qué le digo, mi hermano, esto? Porque esta iglesia nos va a hacer, está siendo bendecida. Y mucha gente va a hablar mal de esta iglesia. Gente que no tuvo la suficiente visión, ni fe en creer lo que Dios podía hacer también con ellos. Y ustedes tienen que ser maduros. Porque nuestro ministerio es muy expuesto, tanto a nivel secular como cristiano. Yo les cuento algo, hermano. Los mayores palos que recibí fue del mundo cristiano. También me dieron en el mundo secular muy fuertes palos. Cuando alguien envidia a otro, vean, yo sabía que yo he aprendido un hombre triunfador esto. Me dijo, si alguna vez vos, Emilio, le envidías a alguien, por, por, vamos a suponer que, no sé, le dieron un mejor trabajo, ganan más plata y vos le envidías, agarrá y comprá un regalo que te duela. Y andá y bendecirle, decirle, te traigo esto. Te quiero bendecir. Ya tenélo todo, pero te quiero dar más. Y matá tu envidia. Empezá a hablar bien de él. Porque Dios le va a bendecir a los que bendicen. Dios le va a dar a los que dan. ¿Pero qué tenemos nosotros los, cómo somos los latinos a veces? Alguien prospera, quien sabe, va el golpe de Japón. ¿Verdad? Y de forma natural, cuando dice, ¿qué pasó de fulano? No, y empezaron a ganar plata y nos dejó a ustedes a él. No, sí, pues más yo ya era, más yo pura, ya era un sobrador. ¿Verdad? Bendíganle a la gente. Hay dos opciones. O vas a ser criticado, envidiado, o vas a ser, bueno, vamos a resumir. Vas a ser envidiado o compadecido, o qué querés ser. Yo quiero ser envidiado. No, es que hay chingada, patrón de mí. No, no, que me envidie nomás. Porque, porque el impuesto del éxito es la envidia. El que dice, yo no quiero, nadie me envidia, me envidie. No vaya a triunfar en nada en esta vida. O sea, un fracasado en todo. Porque hay gente que tiene compasión, o sea, autocomiseración. Es todo un ejército espiritual. Hay chingarangayó se llama, el demonio. Hay chingarangayó. Chingarangayó, hay chingarangayó. No. ¿Verdad? Dios va a bendecirnos. Lo estábamos ya haciendo. Dios va a bendecirnos. Y les va a bendecir a usted, lógicamente, porque esto cuando yo no traje los Estados Unidos la plata. De acá salió. Hay un muchacho que acá una vez cuando vino, no te miento, hace como nueve años. Un hombre ya en aquella época de treinta y pico. Me llamó un amigo y me dijo, pastor, vení pues con otro pastor que estaba acá en Asunción conmigo. Aquí te iba a presentar un amigo. Un tipazo. Pero le fue mal en todo. En todo le fue mal. Está deprimido. Y me fui hasta la casa. Y le encontré al hombre. Un muchacho joven, lindo muchacho, flaquito. Y cuando me contó su historia, desastre. Sentimental, mes espiritualmente, económicamente todo. Y un muchacho que venía de una familia relativamente acomodada y él era muy preparado. Curso en el extranjero, profesional. Pero todo le fue mal. Y él decidió creerle a Dios esa noche. Y le creyó a Dios. Me acuerdo bien que con un pastor amigo le dijimos, crees lo que te estamos diciendo. Sí, creemos. Sí, creo, me dijo. Y empezó a caminar. Y al poco tiempo él me dijo, pastor, en Cefal Multiplaza, cuando decía yo, tenía mi negocio ahí. Y me dice, pastor, te quiero dar mi diezmo. Amén, dije yo. Un tipo, calma. ¿Querés que seamos privadamente? No hay problema. Yo acá tengo una caja fuerte. Le digo, no, sí, sí, por favor. Ahí en tu oficina. Que nadie me moleste. Le dije a Lula. Entonces, ¿está? Quitó dos mil guaranías. Y me dieron una cátedra veinte mil a hora. Hace como ocho años. Entonces, ya tengo dieciocho mil guaranías que no tenía. Pero me dieron varias horas. Acá está dos mil guaranías. Y te voy a decir una cosa, pastor. Yo entendí algo. Después de un tiempito ya. Alguna vez te vi a venir a dar diezmo y ofrenda en monedas de distintas naciones, amigo. Amén, le dije yo. Está bien. Poco tiempo después de este hombre. No, poco tiempo, unos años. Tres, cuatro años. Me traía así, dios. Mira, esto es en euro, esto es en dólares, esto es en guaranías. Porque él se iba a dar charlas, conferencias y le sembraban. Y nos apoyó económicamente de una manera brutal. Acá se casó, consiguió su esposa. Prosperó. Dios le levantó en lo que hacía. Y no me olvido. Y hoy cuando esta mañana estuve a la ley, le dije, no pude dejar pensar en vos. Mientras el apóstol predicaba. Le dije, porque, pero no te digo por lo que vos ya viviste, sino por lo que Dios te va a ahondar, le dije yo. Y a mí me dijo otro hombre, me dijo, acá de la iglesia, me dijo, pastor, te voy a decir una cosa. Yo tengo muchos efectos. Pero tengo, tal vez, algunas pocas virtudes. Y esta es una. Que Dios me permite orar por tu vida. Y Dios me permite que mi oración llegue al cielo. Yo sé, me dijo. Y yo te decía una cosa aparte de Dios mío. Dios te va a bendecir y te va a multiplicar. Y como a Abraham, a los 99 años, todavía te va a seguir dando. Cuando me dijo eso así, pum. Tenía dos opciones. Este está loco. O para qué, por los 99 años. A los no son muy humildes ya. No, amén. Tomo la palabra, le abrazo, le di un beso. Creo, le dije. Y cuando yo recibo una palabra en mi espíritu. A veces me dicen, y vamos, vas a hacer esto. Y yo no, no sé si es de Dios. Entonces, es como que me da un arma. Es así yo lo tomo, así. Gracias, un cuchillo, pues. Y guardo acá. Y está ahí. Esa es la bendición que está ahí. Y en algún momento voy a quitar esa arma para defenderme o para atacar o para lo que sea. Porque me va a servir para algo. Eso que Dios me dio en ese momento. Estoy explicando lo que les digo. Después vienen las tribulaciones, vienen las luchas. Porque la Biblia dice, vamos a andar de victoria en victoria y de gloria en gloria. ¿Saben eso? ¿Quién quiere andar de victoria en victoria y de gloria en gloria? Bueno, amén. Bueno, ¿qué pasó? Eso yo dije una vez hace unos años. Vamos a andar de, esta semana es de victoria. Y vas a andar de victoria en victoria y de gloria en gloria. Y todo aquello. Le dije a un muchacho. A la semana, el miércoles me llamó y me dijo, pastor, problema me tengo y yo tengo ahora, amigo. Parece lo que me desataste, maldición o bendición, me dice. Problemas aquí, problemas allá, problemas de esto. Y yo dije, ¿qué hago? Dije yo. Entonces le dije, bueno, muy bien. Escuchame bien, le dije yo. Tenía que ver cómo acomodar todo aquello. Que yo te dije, exacto, te vamos a analizar la palabra. Y me dijiste eso antes de esto. Vas a andar de victoria en victoria. Y ando de problema en problema. Así es sencillo mi problema, pastor, amigo. Y bueno, le dije yo. Yo fui luchador de arte marciales. Y fui campeón de kickboxing, de full contact. Y después, y no me acuerdo un campeón que primero no haya peleado y no le hayan golpeado la costilla, el pómulo, el ojo, el hígado. Pero victoria implica una lucha previa. Y ahí vos estás en esa etapa, le dije yo. Después de venir tu victoria, ahora te toca pelear. No, hay campeón mundial de boxeo con dos, tres peleas ganadas. Y después, no, cuarenta y cuatro peleas ganadas, diez perdidas, cinco empates. Y ya está todo golpeado ya. Ahí recién tienta el título. Así que de victoria en victoria, diga de lucha en lucha, de prueba en prueba, para poder tener victoria. Esa es pues la como visión que tenemos que tener. Eso es lo bíblico. ¿Me explico, hermano, lo que les digo? ¿Están entendiendo, hermano? ¿Qué huele? Por lo menos un amén por cortesía bajarle. Bueno, vamos a ir rápido a la palabra de Dios también. Hoy estamos haciendo un poco purrí, pero así es. Muchas congregaciones así predican. Lo que Dios ponga en tu boca. Efesios capítulo 2. Estamos hablando de la fe, ¿verdad? No me preguntan después cómo se llama esta predica, pastor. Efesios 2, versículo 8. Dice. Yo te estaba dando algunas cosas que a mí me sirvió mucho en mi vida. Eso te estaba recién relatando. Cosas que me activaron. Cosas que me quitaron en la chingarangalló y me dieron, no autoestima, sino saber quién soy en Cristo. Porque la autoestima también es medio raro también en el cristianismo. Porque nuestra estima está en quién somos en Cristo, ¿verdad? Como cuando de repente, no sé, una pelota, por ahí yo una búsqueda de básquetbol, vale 30 dólares. Pero si con ese, si estuvo en las manos de Michael Jordan, valía 5 mil dólares. Un bolígrafo valía mil guaraníes. Pero si firmó con ese bolígrafo, no sé, algún gran escritor, entonces valía 6 mil dólares. Y una chaqueta vale 300 dólares. Pero si la usó Brad Pitt, vale 10 mil dólares o uno de los Beatles, ¿verdad? Entonces el tema no es el valor de la cosa, sino el mano de quién estuvo para que valga lo que valga. ¿Me explico? Entonces yo aprendí también. Yo no valgo mucho tal vez como ser humano. Soy tan pecador como cualquiera. Pero estoy en las manos de Cristo. Y eso hace que mi vida tenga un precio. La Biblia dice, alto precio. Se pagó por mí. ¿Me explico lo que le digo? Alto precio. ¿Vos crees que Dios te salvó? Te salvó por amor. Pero pagó un precio, dice. ¿Cuál fue el precio? La sangre de Cristo. Dios hecho carne, muere por nosotros. Miren, si por ahí yo me decí, préstame un reloj, porque hoy quiero salir con una amiga y quiero purear. Y préstame, puede ser que es de oro. Pero si se vale 20 mil dólares, le digo yo. No puedo préstame, te voy a cuidar. Y le presto yo. Buen tipo. Le presto. Se pone, se va, se le pierde. Y el tipo dice, bueno, a ver, voy a compensarle a Emilio mi pérdida. Y voy a darle un reloj que voy a comprar en la terminal por 20 mil guaraníes. Pregunto, ¿compensa mi pérdida? O sea, falsificado, igualito, pero no es. ¿Compensa? Digo, no voy a comprar un reloj de tal marca que vale 15 mil dólares. Pero no es de oro, es de titanio. ¿Compensó mi pérdida? No. Tienen que comprarme un rolo de 20 mil dólares de oro puro. Bueno. Dios pagó un precio por nosotros. ¿Qué precio iba a pagar? ¿Un ángel iba a morir por nosotros? No. Él mismo. Él se identifica con nosotros. No somos dioses. Pero el sacrificio que Dios hizo por su escogido, espiritualmente, te eleva al precio de Dios mismo. Él murió por vos. Vos y yo somos uno. Jesús dijo, todo lo que es mi Padre, es mío. Dijo eso. ¿Ustedes se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan? Ustedes saben por qué Dios, Dios no puede pecar. Ustedes saben eso, ¿verdad? ¿Saben o no? Dios no puede pecar. Pero tampoco Dios no puede mentir. Porque Él es la verdad. Ahora, ¿ustedes saben por qué Dios no puede robar? Porque todo es de Él. Yo no puedo robar mi casa a lo que es mío. Y todo es de Él. Él no puede robar. Él no puede envidiar. Porque todo es de Él. ¿Cuántas cosas son de Él? Todo. Entonces, Dios dice, Jesús dice, todo lo que es mi Padre, es mío. Y después nos miró y nos dijo, y todo lo mío, es de ustedes. Ahí, el científico, pensante, multi, no, eso no puede ser cierto. Eso no, no, esperamos, hablamos razón, vamos a ver. Pero por ahí surge un, que dice, ¡Amén! Y empieza a llorar la alegría, porque recibió por fe. Todo lo mío es tuyo. Claro, no sé qué, Dios me va a dar todo lo que yo quiera, cuando yo quiera. Pero Él me dice nomás, todo lo mío es tuyo. ¿Amén o no, hermano? Yo estoy desafío. ¿Cómo me subí en un avión, una vez me subí? Y así, en el avión, así en Asunción. Y así a los, un minuto voy a estar re alto. Y miro hacia Asunción, una maqueta aparece. Y yo digo, yo quiero ese terreno que está ahí. Y se ve así de repente, que así, y después miro, y así todo allá, el chaco. Ese es lo que yo quiero. ¿Cuál es el problema? O sea, que es una cuestión de fe. El que nos tiene fe suficiente, va a decir, este está loco, un callazo. ¿Por qué no predica? Otra cosa es más espiritual. No, ya podí. Esto es muy espiritual. Alguien creyó en eso, y por eso ya estamos donde estamos, y vos tenés que creer en lo que va a traer Dios, por eso tenemos que continuar bendiciendo. Pero oíme a la fe, para que sea bien bíblico. Aunque no sé por qué no sería bíblico. ¿Qué dice la fe? Por gracia soy salvos, por medio de la fe. ¿Cómo somos salvos? Por medio de la... Amén. Es muy claro eso, ¿verdad? Ahora, en alguna oportunidad, nosotros ya habíamos explicado, que somos salvos por gracia, todo el mundo sabe, pero habíamos explicado, que también perseveramos por gracia. No es que Dios nos salva por gracia, pero le dice, bueno, metéle vos solo a Sheraha. Y vos, bueno, me la voy a bancar, voy a ir venciendo toda tentación y caminar en este mundo. No. También por gracia perseveramos. Si vos estás firme, no es porque vos dijiste, pero yo estoy santificado, porque me propuse. No, no. O sea, la gracia de Dios te sigue sosteniendo. Vamos rápido, rápido tiene que ser. Filipense 1.6 dice, el que comenzó la buena obra, ¿qué va a ser el que comenzó la buena obra? Miren rápido. Filipenses 1.6 dice, estando persuadido, convencido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Dios nos arrancó por gracia y nos hace perseverar por gracia. ¿Estamos o no de acuerdo, gente? Ahora, muchos dicen, no, no, esperándote, esperándote. O sea, que vos sos salvo por gracia, pero después Dios otra vez te sostiene. ¿Y tu parte? Mi parte es una sola. Le creo. No sé si me estoy explicando. Mi parte es creerlo, hermano. Por gracia soy salvos, por medio de la... La gracia es el río, pero el acueducto, el canal es la fe, por medio de la fe. Somos salvos por gracia, pero por medio de la fe. Nuestra canaleta se llena de basura o se rompe y se pierde la gracia. Por eso dicen, cayeron de la gracia, le dicen los gálatas. Porque empezaron a mirar sus propias fuerzas, tenemos que cumplir la ley, tenemos que circuncidar, no tenemos que hacer... No, es por fe, le dice Pablo. Empezaron en el Espíritu y van a terminar la carne. Bueno, la gente dice, bueno, esa es la famosa doctrina, la seguridad, la salvación, que es un aliciente para que uno viva como quieran sus pecados. No. No. No es eso. Al contrario. Una vez convencido de que Dios te libró el infierno, ya te sentís libre para poder, ¿qué cosa? Servirle a Él. Claro, el perverso va a decir, ah, ya que no me voy al infierno, voy a ser libre, porque la verdad va a ser libre para seguir pecando. Pablo dice, si las cosas que destruí las vuelvo a edificar, trasgresor me hago. Sin santidad, nevera el Señor. Nunca nadie dijo que la seguridad de la salvación es un aliciente para que no te vaya a pecar. Al contrario, te compromete. Porque libre de esa presión de que no te vas a medir al infierno nunca más, voy a le servir al Señor. Sí, ¿qué hacemos con el versículo que dice, cuida tu salvación con temor y temblor? ¿Ustedes saben que hay un versículo que dice eso? Me gustaría que me digan dónde dice, cuida tu salvación. ¿Dónde está? ¿Dónde dice, cuida tu salvación con temor y temblor? Filipenses 12, ¿puede ser? Vamos a ayudarle un poco. Sí, ahí dice, ¿verdad? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, miren, como siempre habéis obedecido, le está acudiendo a gente que está obedeciendo, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, ¿sí o no? ¿Ese es el versículo que hablamos? No, ese es el versículo, porque yo le dije, cuida de tu salvación con temor y temblor y acá dice, ocúpate de tu salvación, en tu salvación. Una cosa es que cuida de tu salvación, es como que yo te diga, mira, cuida de mi reloj, cuida de mi reloj, cuida, una cosa tiene que cuidar, pero si yo le digo, ocúpate en, quiere decir que estoy dentro, en tu salvación, siendo salvo, yo me ocupo de mi salvación. No es que yo cuido mi salvación, como si fuese un objeto que Dios me da, sino que yo en mi salvación me ocupo de hacer todo lo que Dios quiere que haga. Ahora, si Dios dice, cuídate, ¿qué hace entonces el versículo 13? El siguiente, contradice entonces el 12, a ver si pueden leer el 13, ¿qué dice? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces al final, si vos tenés que cuidar, Dios, te tiene que poner por el querer y el hacer. O sea, viene de Dios, pero no dice cuida, dice ocúpate. El salvo ya da por hecho su salvación a otra cosa mariposa, a trabajar por el Señor, a santificar, porque sin santidad no es verdad el Señor. y me dirá, y aquel que se va a la iglesia a un fero bandido, dice la Biblia, salieron de nosotros, pero nunca fueron de nosotros. Acá yo no sé si todos somos salvos, bueno, si todos son salvos, yo sí soy salvo, pero no porque yo me porte bien o sea pastor, tal vez sea tan pecador o menos apto que muchos de ustedes, Dios me escogió por gracia, pero confío en su gracia. Pero el que está confiando en sus fuerzas, vea un poco si realmente Dios le salvó, el que nos está santificando, vea un poco si Dios le salvó realmente. Ahora, fíjense lo que le voy a explicar, porque aquí oíme más, primera de Pedro 5.10, te había ayudado a depender de Dios en serio, hoy si me crees, verdad, primera de, porque el tema pues, depender totalmente de la gracia de Dios, Abraham le quiso ayudar a Dios, y Dios le dijo, lo único que creaste fue más problema, yo te voy a dar tu descendencia, yo te voy a dar tu bendición aunque tarde, porque el tiempo de Dios es, es, eh, logos, eh, perdón, dígame la palabra, Kairos, y el otro es Kronos, el tiempo del hombre es Kronos, Kronómetro lo dice, verdad, ya tengo 35 años, tengo que tener ya esto, y el tiempo de Dios es Logos, perdón, Kairos, el tiempo de Dios es su propósito, según él haya terminado, Abraham le llamó a los 75 años para decirle, te voy a ser papá, pero faltaba 24 años para que eso ocurra, el ejemplo es muy claro, ahora miren lo que dice Pedro, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice, más el Dios de toda gracia, de toda gracia, no de parte de la gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, ahí misió, nos llamó ahí y arrancó, después que haya padecido un poco de tiempo, él mismo, ese Dios, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, y ahí dice, a él sea la gloria y el imperio, y empezó ahí a prorumpir en adoración, solamente él es digno de toda gloria, Dios empieza la hora en vos, Dios termina la hora en vos, Dios te cogió, Dios te salvó, y cuando llega al cielo, la Biblia dice que los 24 ancianos quitarán su corona, lo que han logrado, su gloria y lo pondrán a los pies de Cristo porque todo es de él, entonces Dios no puede robar porque todo es de él, Dios no puede envidiar porque todo es de él, ese es su atributo, y encima dice, mira mi hijo, yo soy Cristo el que te salvó, ¿me crees? Amén, y todas las cosas de mi padre son mías, gloria a Dios, y todo lo mío es tuyo, ahora, ¿por qué no puede ser eso en la vida práctica? porque estamos con perspectivas distintas, nuestra mente está limitada y caída, no le creemos a Dios en serio, todavía no resistimos el pecado hasta la sangre como dice el libro de Hebreo, voy a decirlo en guaraní para que me entienda, venían de mañero y te de ahí, y eso voy a hablar dentro de un rato, muy mañero, me olvido, ya viste, todo el pandillo y me están escuchando en México, Estados Unidos, me están escuchando en Europa, somos muy, le damos mucho la vuelta a las cosas, eso es un gran mañero acá desde Asunción, Paraguay, ¿verdad? Maña, así que, le damos la vuelta, sí, pero no, pero esto, lleno de excusas, Dios te va, ven, 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 la gracia nos capacita a vivir en santidad y a perseverar en la salvación hasta que todo haya terminado, la salvación es por gracia y acá aparecen juntos en el mismo versículo la palabra gracia y la palabra fe, por gracia soy salvo por medio de la fe, vamos a insistir en la fe, dice, vamos a fijarnos en las últimas palabras del versículo, por medio de la fe, pero el origen de nuestra salvación no es la fe, sino la gracia, porque por gracia soy salvos, la fe, yo tengo fe en qué, en quién, porque hay una sola fe, hoy todo el mundo tiene fe, pero en quién, en qué, y yo tengo fe en qué Dios, porque hay muchos Dios inventados, cada uno tiene un Dios ahí a su, a su propio gusto, como esa hamburguesa que uno le dice, con qué, con queso, sin queso, con mayonesa, sin mayonesa, con doble carne, entonces hace su hamburguesa como a él le gusta, es el Dios de muchos, pero el Dios, el único Dios está manifestado en la Biblia, nosotros no podemos basar nuestro concepto de Dios, nuestra experiencia en lo que creemos que nuestro concepto de Dios tiene que estar basado en la palabra de Dios, en la Biblia, porque es la Biblia, la biografía autorizada de Dios, ¿entienden gente? Ahora, la fe es el conducto de nuestra salvación, si tenemos una fe genuina, bíblica, es una canaleta, válida, para recibir la gracia de ese Dios que está en la Biblia, entonces la salvación es por gracia, pero fluye, por un canal llamada fe, ahora tenemos que tener cuidado, en que este conducto, no se tranque, ni se rompa, de tal manera que la gracia, que es la corriente, deje fluir esa fe, se puede caer uno en la gracia, puede retroceder en incredulidad, dice también el libro de Hebreos, uno puede retroceder, acá había una chica re creyente, llegó a trabajar en la iglesia, acá todo, ahora atea, no cree en Dios, bueno, se puso el novio luego con un muchacho que tampoco no era creyente, pero ella había que ser ateo, y venía con la cara de bobo, pero todo era para ella nomás, y después le consiguió y le dijo, cuando la otra se involucró emocionalmente, o tu iglesia o yo, adivinen que escogió ella, y el tipo le dijo, verá, ese tema de Dios luego tiene mucho su cuestionamiento, por ejemplo, si Dios es esto, si Dios es lo otro, si Dios es lo otro, entonces dejó de orar, se enfrió, y ahora está completamente convencida que Dios no existe, totalmente atea, violentamente atea, violenta, brutamente atea, retrocedió en incredulidad para la perdición, dice la Biblia, era de nosotros, pero parecía, salió, porque la fe tiene que ser genuina, todo concepto y altivez de espíritu se levanta contra el conocimiento de Dios, Dios pues es amor, Dios es amor, y yo por ejemplo la amaba mucho a mi abuelita y a Mili que murió hace cuatro años, no te puedo demostrar que yo la amaba a mi abuela, pero que no te pueda demostrar no significa que mi sentimiento sea verdadero o que el amor no exista, el amor pues no puede ser demostrado en un laboratorio, porque Dios tampoco puede estar limitado a un laboratorio, es una experiencia que dice 1 Corintios 2.5 para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios, si mi fe está fundamentada en apologética no más, va a venir alguien con un argumento superior y nos va a hacer tambalear, pero si nuestra fe está fundamental en el poder de Dios, en experimentar a Dios, en saber quién es Dios, en creerle a Dios, nuestra fe no va a derrumbarse nunca, y le digo esto porque en pocos años más, bueno Jesús lo dijo cuando yo vuelva ¿será que hallaré fe en la tierra? ya casi nadie va a creer, casi nadie, no hay mucho que, mucho que, no, preguntarle un poquito más, si yo creo en Dios, voy, si yo creo en Dios, pero también con la reencarnación, cualquier batata, o yo creo en los extraterrestres, para mí que Cristo era extraterrestre, te dice, y bueno, en cierta manera lo era, no era de este mundo, pero era un tipo de cabeza grande, verde, con ojos enormes, que se le hizo una autopsia allá en, en algún lugar del desierto americano, ahí en el, ¿cómo se llama ese lugar tan? Ese lugar, no, escuchen, nuestra fe debe ser cuidada, si yo, 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 pastor, que esto es lo que yo hago todo el día, paso así varios días sin orar, sin leer mucho la Biblia, escuchando mucho por ahí, macanada el mundo, mi fe decae, de repente empiezo a leer la Biblia, a orar, a juntarme con la gente correcta, a ayunar, y ahí sí que creo que puedo lograr todo, miren, ustedes saben, esa gente tuvo una lesión y te dice, va a llover entre cuatro días, a las tres de la tarde, ¿por qué? Me duele, acá ya mi reuma, es cierto, es algo increíble eso, bueno, bueno, yo cuando ya me estoy bajoneando ya, ya me di cuenta ya que tengo que empezar ahora, porque ese es mi talón de, me desanimo, a mí vos me voy a contar las pilas que van, pero yo dejo de orar y me voy al mazo, pero al mazo, si dejo de depender de Dios, pero me reviento, entonces yo tengo que cuidar mi fe, así como los que hacen ejercicio, hoy me escapé, profe, ¿qué comiste? le dice acá uno de los muchachos y al profe, y comí ñoqui con huevo frito y como no había pan la acompañé a una marinera para empujar y después tomé coca cero, ah bueno, está bien, regulaste, y al día siguiente ¿qué hace este varón? al día siguiente come solamente verduritas crudas para, ¿qué cosa? contrarrestar ahí el sobrepeso, bueno, cuando yo escuché mucha basura en un día, porque de repente por un día uno escucha mucha basura de repente, ¿verdad? y ya te empezás ahí ya recuperás eso todos los días pregunto todos los días ven la tele de la mayoría todos los días entran en facebook la mayoría todos los días hablan con amigos con gente no cristiana que le tira mala palabra todos los días sí, todos los días todos los días vemos publicidad, cartelería, revista, diario, noticias, sí, el 99,9% todos los días hacemos eso y así también todos los días hay que contrarrestar con oración, con meditación en la palabra con argumentos espirituales que activen nuestra fe porque si come mal toda la semana y aquí venía a comer una rodajita de pisita un domingo no vas a aguantar el resto a mí me dijo un pastor y eso me desafió me dijo la única empresa en el mundo que cree que va a triunfar con dos horas de trabajo a la semana es la iglesia me dice sí porque se abre solamente una de la semana un culto dos horitas entonces dije no acá de los lunes ocho y media de la mañana hasta el lunes de vuelta hay actividad acá todo el día contratamos gente hay que laburar como una empresa secular labura todo el día y prospera y yo me voy a quejar porque laburo dos horas a la semana entonces nuestra fe tiene que ser trabajada todos los días hay que trabajar o que pensar que vas a tener una fe genuina por escuchar dos horitas a la semana un mensaje y encima a veces ni siquiera es dos horas cuento un chiste digo una macanada me desatino aquí y ya se quedó media hora nomás ya llegaste otra 15 minutos tarde saliste 15 minutos antes y ya no escuchaste más nada no se puede hay gente que está enojada ahora con el otro club porque perdió ¿por qué? porque entró en Facebook y empezó a mirar todas las cargas y se volvió loca y se fue enojado y ya le escribió ¿estás comiendo? ¿o no? bueno hay el ejemplo ese para los débiles en la fe para los que no saben quiénes son realmente y que se satinan por una cosita así nomás por favor yo sé quién se ha inscrito en la Biblia ni un aplauso arranqué en una hora ahora si los muchachos aplaudan está bien está bien donde esté tu tesoro está tu corazón está bien está bien bueno por más allá de la broma está bien gracias por el aplauso me animo un poquitito bueno es por eso que nuestra fe gente volviendo ya al hilo y al último 10 minutos más es por eso que la fe debe ser fuerte y sana para estar en comunión con Dios que está en el cielo y voy yo a la tierra y la gracia se comunica en nuestra vida por gracia Dios me dio esto por gracia me dio mi esposa por gracia tengo mis hijos por gracia tengo una casa por gracia estoy sano créanme que por gracia uno está sano conozco gente que se fue un día al doctor como rutinariamente y le dijeron hay que hacer una biopsia y ahí se cayó todo el mundo pero como estamos tan acostumbrados a comer todos los días a estar sano todos los días a estar bendecido todos los días nos olvidamos de las bendiciones tan maravillosas yo cuando me agarró Dengue el año pasado yo dije señor con 42 horas de fiebre con un chucho total con cable por todo lado en el hospital deshidratado yo le dije señor una sola cosa necesito y voy a ser el hombre más feliz del mundo te pido por favor que me dejes en anatómico en una vereda sentado sin nada pero sano y te prometo que voy a ser el hombre más feliz del mundo me curé me recuperé tenía ropa tenía auto tenía casa tenía esposa tenía hijos tenía todo y ya empecé ya a decir que caibue como quiero más y como quiero más y como y ahí me acordé lo que le dije al señor cuando tenía dengue que no es poca cosa hay gente se muere entonces no somos conscientes no le miramos mucho a Dios miramos mucho las circunstancias bueno gente los escépticos se burlan los creyentes diciendo la fe que es lo que es la fe la fe es esto amigo uno con cara desaviondo la fe es algo así como que como no te podemos mostrar nada vos tenés que creernos más allá bueno ese tema que no hay que demostrar nada es muy cierto también porque Dios dice es por fe si fuese prueba no sería fe o sea que al ser fe la Biblia es cierto se prueba que Dios existe y la Biblia es mentira pues la Biblia dice es por fe porque Dios esconde la sabiduría humana Él no se va a revelar por la sabiduría humana en todo el universo se le buscó a Dios y no se le encontró el Big Bang una realidad irrefutable claro Dios está escondido en la sabiduría humana a Dios es por fe ¿y qué es lo que es la fe? la fe escúchame bien es el acto mental más sencillo y básico que cualquiera puede tener esa es la fe y en eso me jacto yo no todos somos cultos no todos somos sabios no todos somos inteligentes no todos somos vivos y perpicaces yo tengo fe no más no tengo nada que gloriarme porque es el acto mental más sencillo que una persona puede practicar esa es la fe y la fe está en todo lugar yo tengo fe cuando me subo en un avión yo no sé ni quién es el tipo que va a pilotear y el mecánico que arregló el avión no sé yo tengo que tener fe cuando me voy al médico y me dice toma esta pastilla y yo no sé ni qué eso es y le meto nomás yo hasta para la ciencia necesita fe ¿por qué? porque la ciencia dice la ciencia dice así creo que una hipótesis y en base a eso desarrolla su trabajo para llegar a una teoría pero primero fue una fe creo que el ladrón que entra en un banco a robar tiene que tener fe en su compañero que le está esperando en el auto para correr vos tenés que tener fe que estos dulos están bien colocados que no se te quedan en tu cabeza yo también vos tenés que tener fe ahora mismo que tus hijos están bien que no estarán ahora mismo un asillo que hay en una muralla de dos metros de altura yo para venir aquí tuve que activar mi fe estoy sin niñera mi hijo pero estaba quitando el foco dos sillas encima de dos años estaba quitando el foco 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 y ahí se podía correr y yo le dije a Lidia vení acá y me dijo estoy yo como loca y ella le estaba dando mamá la criatura y sale aquí y Emilito ya rayó la pared y ahí después de repente papi Lucas decide que se porten papi Lucas y que está haciendo está corriendo así con una tijera por la sala una tijera así de larga yo le dije Lidia yo no me voy a aplicar así tengo miedo me llama y me diga se cayó se clavó se tropezó se rompió la boca tengo que estar acá por fe la fe está en todos los lugares pero yo te voy a hablar la fe la fe práctica y genuina que tenemos que tener y con esto te dejo mira que hoy aprendimos mucho sinceramente gente yo mismo lo voy a pedir a los hermanos para que me pasen el CD voy a voy a estoy mucho está fluyendo voy a poner en un papel estas cosas ordenarlas la fe es el acto mental más sencillo pero para que haya fe tiene que haber primero algún conocimiento voy rápido en romanos 10 14 dice como creerán en aquel de quien no han oído tiene que haber un conocimiento debo estar enterado de algo y entenderlo antes de poder creerlo si o no en el mismo capítulo dice la fe viene por el oír la palabra de Dios por conocer la Biblia en el salmo 9 10 dice en ti confiarán los que conocen tu nombre Jesús dijo a los fariseos en Juan 5 39 escudriñar las escrituras porque ellas dan testimonio de mí para que crean en mí o sea que la fe implica un conocimiento por eso no hay fe verdadera si uno dice vos sos cristiano así y vos tenés fe claro que sí conoces la Biblia no un versículo de memoria decime no sé no hay no hay fe salvadora en esa vida no hay y porque no estudias la Biblia ay pero tengo tantas cosas que hacer bueno tus prioridades o bueno al fin y al cabo la Biblia fue escrita por hombres bueno y ahí está ya empezamos hay todo respuesta para eso el hombre en un libro que se llama evidencia que exigen un veredicto de John McDowell es muy interesante uno de los muchos de apología cristiana donde uno aprende y sabe porque Pablo dijo yo sé en quien he creído él no tenía una fe heredada él sabía en quien creyó y también el que ustedes conozcan la Biblia también impide para que ni yo ni nadie les manipule y mucho menos caigan en alguna secta por ahí porque la gente cae en sectas hace poco murió este Miranda que se hacía llamar el Cristo murió de 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 tanto alcohol que tomaba él dijo una vez en sus prédicas tenía una botella de whisky y dijo Jesús no tomó chivas regal porque no había en esa época por eso tomó vino y miles creo que tienen 20 países iglesias se está tomando el 666 y él tenía su teoría que Pablo Pedro le traicionó a Pablo y fue el primer papa un loco de atar murió hace poco un loco de atar su esposa le iba diciendo me cansé de tanta mentira y le iba a contar quién de este hombre y empezó a hablar en internet investigué todo porque me llamó la atención muy conocido era puertorriqueño o puertorriqueño creo que era y voy a decir pues cómo puede la gente tan idiota no vaya a pensar que vos podés ser uno de ellos a lo mejor si porque te envuelve gente muy pensante cae porque no tiene palabra no tiene doctrina no conoce la Biblia usted agradece a Dios y de corazón le digo y no es que me haga autobombo es que se convirtieron acá porque acá no le va a manipular acá no le va a quitar nada ni le va a dar nada que sea una mentira es lo que dice la Biblia ahora si me dice no creo en la Biblia bueno entonces ya hay otra cosa por acá la Biblia en nuestro manual pero hay gente que de la nada de su depresión cae en una secta y ahí fue ella hasta se casa con el pastor que ella tenía los cuatro esposas antes que ella así que la fe tiene que ser por el conocimiento hay mucho que aprender de Cristo Pablo Pablo no estoy hablando de Pablo 20 años después de su conversión 14 libros de la Biblia escribió el hombre con más revelaciones un evangelio que nadie conocía él dijo es mi evangelio que Cristo a mí sola me dio en Arabia él dijo 20 años después a los filipenses que todavía deseaba conocer más a Cristo la fe crece y se aumenta y se fortalece mientras más conocemos a Cristo a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios o sea que por favor ya le pongo un ejemplo una vez le puse y voy terminando si yo me voy a un gimnasio y le digo así estoy hecho pelota no yo verdad pero alguien por acá alguno es por acá y hecho pelota y le dice al profesor bueno profesor yo quiero tener ese físico dentro de 6 meses y me señala a mí el profesor le dice mira vamos a tener como ese me le señala a Fernando verdad bueno está bien por algo empezamos le dice el otro pero que vas a hacer barra vas a hacer esto vas a hacer lo otro una hora por día vas a dejar comer lo otro se acabó el lomito árabe se acabó el lomito doble queso doble pancho esto lo aquello se acabó todas esas cosas vas a dietarte y en 6 meses vas a tener ese físico el tipo va al gimnasio en vez de 5 días a la semana 3 en vez de 1 hora y media por día media hora en vez de la dieta a media nomás y se escapa hace dieta hace dieta de la luna cuando está en la luna hace dieta y cuando está en la tierra no hace dieta o la dieta de la lechuga deja comer lechuga pues come todo lo demás hay gente que tiene la dieta es cardales todo lo que viene darle esa es la otra dieta también que le aplican los muchachos acá entonces después de 6 meses el tipo se miró en espejo y parece el logotipo Michelin y se va y le dice al profesor del gimnasio le dice este gimnasio es una estafa que culpa tiene el gimnasio del profesor bueno así también les voy diciendo cada domingo lea su biblia vengan a estudios bíblicos oren todos los días conozcan al señor si en un año no solucionar tu problema no es culpa mía con todo respeto te digo y con esto termino viene una persona a hablar conmigo por primera vez y me dice yo tengo un problema ¿cuál? mi matrimonio es un desastre ¿usted conoce a Cristo? no, no bueno si cuando era chico me bautizó mi mamá ¿cuántos años tenía? 43 y a los cuantos te bautizó tenía 6 meses no, no entonces no son cristianos porque el cristiano conoce o no la biblia y no sé pero le leo mucho a Pablo Coelho eso no es lo que quise decir pero en fin la biblia conoce no bueno entonces vos no sos cristiano claro que soy no sos cristiano quiero hablarte de Cristo escuchame bien te voy a explicar una hora bien quién es Cristo y qué le hizo por vos no pero pastor yo no vine por un curso de teología yo vine porque tengo un problema matrimonial grave si ya sé ya tu problema matrimonial fruto del pecado sea lo que fuera tengo un problema económico grave perfecto tengo un problema de adicción muy bien antes de hablar de tu problema quiero explicarte quién es Cristo o si no vamos a perder tiempo yo no soy psicólogo yo soy un pastor pero si vos crees lo que yo te voy a decir ahora vas a ver con tanta asquerosidad tu pecado tu ira tu violencia tu lujuria que ya de manera natural vas a dejar así como que te da asco ver por ejemplo un vómito así vas a ver tu pecado si le conoces a Cristo y tu matrimonio tiene problemas sea cual fuera por tu pecado o el de tu mujer o el de ambos tu vicio es un pecado tu concepto es pecaminoso es contra la palabra de Dios así que voy a hablarte de Cristo y de ahí vamos a partir para solucionar todo el otro problema una vez hace muchos años que en esto termino gracias y gloria en 1992-93 yo recién convertido el pastor Sarubi una pequeña congregación era literalmente de ahí hasta ahí hasta el fondo y había 30 personas esta semana el pastor Sarubi esos predicadores de ultranza de la vieja guardia que él no predicaba él enseñaba la Biblia todo el año cada año terminaba la Biblia el primero de enero empezaba a enseñar la Biblia versículo por versículo hasta el 31 de diciembre y así 42 años después partió la presencia del Señor él estudió la Biblia 42 años versículo por versículo porque él daba y viene predica y dice hay alguien acá que quiere aceptar a Cristo y el tipo se para y un señor así y cojo y viene a estar y le dice el Señor vamos a aceptar vamos a orar vamos a creer en Cristo este es treíce el problema tengo muchos problemas mi accidente me quedé mal mi esposa desastre está quebrada estoy en un peso y el perro viene a hacerme vivir el perro se va y va por la columna nadie me queme eso no sé ni cómo y me da mi casa de vuelta pero quiero aceptar a Cristo vamos a orarle vamos a orar oro señor te pido perdón lloró un poco el tipo se sintió tocado amén amén y gracias pastor le dijo y le dice no espera un ratito hermano vamos a orar por su salud vamos a orar por su matrimonio me dijo pastor gracias pastor ya tengo lo que necesitaba y se va no sé qué pasó aquel hombre pero si eso fue de corazón te aseguro esa historia después de un año era recuperé mi matrimonio me encontré un buen trabajo me recuperé mi accidente porque dice la cosa busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura pero a veces nosotros buscamos la añadidura con quien me voy a casar con quien me voy a casar y descuidamos el reino de Dios y su justicia quien es la justicia Cristo la justicia de Dios que es por la fe Cristo Romanos Dios es Romano amén hermano esto es joya pura hermano si vos crees tenés una dinamita en tus manos si vos no crees no es nada tenemos que creer gente tenemos que creer como un niño te voy a contar la historia de un niño una mujer esto es una historia verídica tenía una hija pequeña y una noche de tormenta allá por alguna campiña inglesa empieza esa tormenta y la mamá tenía terror le da miedo que caiga un rayo que el viento destroce la casa y la nena jugaba jugaba una muñeca y le dice mi hija le dice que pasa le dice mamá nada estoy re feliz mamá re feliz y como está feliz mi hija le dice y porque estoy oyendo la voz de Dios que voz de Dios y vos me enseñaste mami que la voz de Dios es como el trueno y fíjate a lo mejor tiene que hablar tan fuerte para que muchos la escuchen entonces la mujer dice que para no preocuparla se cayó nomás y sonrió tímidamente pero la otra jugaba feliz el problema es que la mujer tenía más conocimiento sobre la actividad eléctrica atmosférica que sobre su Dios y la otra estaba enfocada en su Dios no en la circunstancia que estaba viviendo por eso Jesús dijo la fe de un niño cuando nosotros tenemos fe como un niño vamos a creer con más sinceridad que aquel que tiene argumentos un niño su papá le dice te voy a tal cosa ya está papá creyó esa es la fe de un niño no una fe infantil la fe de un niño sencillo y por último te digo la fe para tener más fe tenés que amar el amar a Cristo tu fe se desarrolla más al conocerla a Cristo vos le podés conocer a una linda chica y decís esta quiere ser para mi esposa la invitás a salir dos tres veces y después ya te decís ilusiona porque me ha sido linda pero la conocí era pura caja no había nada adentro pero con Cristo no te haces ilusionar nunca porque con Cristo a mi hija que más le conoces más te vas a enamorar de Él y ahí viene el punto y con esto voy cuando uno ama a alguien de verdad difícilmente duda de esa persona y eso lo vemos en la vida mi hija este tipo va a durar que no te conviene papi pero yo le amo le vimos en una gasolinería con una chica se le vio farreando hasta la hora de la madrugada y él o es creyente papi no es cierto vos no más no le querés yo le amo entonces cuesta dudar de alguien que uno le ama ¿si o no? cuando vos le amás a Cristo difícil es que nos creas su palabra difícil es que nos creas que Él te puede bendecir levantar usar difícil después le amás pues déjame lo que digo ¿si o no? bueno ponete en pie ya mi hermano querido pensé que iba a explotar un aplauso así bueno aleluya gracias Señor me pasé 15 minutos pues vale la pena ¿verdad? amén están entendiendo hermano yo les pido que el Espíritu active en vos esa fe que Dios puso en mí hoy de que Dios no me va a bendecir según mi perspectiva Dios me va a bendecir según su bendición porque para mí por eso Dios me dice te voy a dar 50 iglesias de hijas yo voy a decir así como alguno gana un partido y y ya están felices ¿verdad? pero si yo voy a bendecir si yo voy a bendecir la bendición de Dios por la perspectiva de Dios ¿qué es lo que Dios puede hacer conmigo? ¿sabe qué quiere hacer conmigo? algo de que si vos no me amás ni me imitás me vas a envidiar porque cuando Dios va a bendecirle a alguien como en Twitter no hay mala onda ni 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 envidia Dios te va a bendecir y el que nos acopla a vos en alegría se va a morir de envidia ¿entienden gente? así que hermano querido vamos a amar a Cristo y vamos a creer y que te quede esto Dios no te va a bendecir según tu perspectiva Dios te va a bendecir según su provisión y eso es mucho más grande de lo que hoy yo no podemos imaginar se llama en oración esto hay alguien que como aquel cojo diga yo quiero a Cristo solamente hoy que vino por primera vez y entendió que el Señor le llama puede pasar acá a morar por su vida alguien que realmente no tenga a Cristo diga yo no conozco a la Biblia no conozco a Dios no tengo una religión pero no una relación pase aquí no tenga vergüenza pase aquí vamos a morar ahora no pierda esa oportunidad porque después va a ir y las aves del cielo van a quitarle la semilla del corazón y la palabra se va a hacer infructuosa sin fruto así que pasa sin vergüenza y también los sin vergüenzas pueden pasar porque esto para el que está adelante señorita esto para el que está triste el que está en pecado el que está desanimado si o no gente amén hay alguien más acá ya pasó una señorita valiente que no es que pasó para que Dios le vea ella pasó porque Dios dice hay alguien que no tiene vergüenza de mí yo tampoco voy a tener vergüenza de vos eso es lo que dice la Biblia no es fácil yo también pasé una vez por primera vez y en otro baruno adelante dale un aplauso al Señor ven un poquito más acércate con esto que lindo a ver una hermana que Carla vení por acá acércate a la dama acá que está quebrándose y vamos a apoyarla aleluya alguien más vamos a orar por esta persona dentro de un rato alguien que le doy a esa hora esa hora esa hora que no te venza de quien lo vas a tener vergüenza de quien de aquel que pecó contigo alguno tiene vergüenza de su dúo de pecado no acércate a Dios varón adelante por favor un aplauso al Señor cuatro hermanos inseguridad confianza conflicto persistencia resentimiento perdón rencor amor separación restauración las circunstancias no determinan tu realidad en cada momento difícil siempre hay una salida la de aquel que determina y cambia el destino de tu familia conócelo más que vencedores una iglesia viva en Cristo Jesús tú no 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 si no no